La vida siempre te va a poner situaciones complejas, siempre te va a poner retos. Si no los enfrentas, si no tomas el toro por los cuernos, si no decides ir hacia adelante, intentar, probar y demás, muy difícilmente vas a lograr un aprendizaje. Amazing People Podcast surge para reconocer a los verdaderos héroes de las compañías, las personas, para explorar las experiencias de aquellos que día a día dan forma a la cultura, inspiran equipos y contribuyen al cumplimiento de objetivos. En cada episodio nos acompañan expertos que no solo comparten sus historias de éxito y fracaso, sino también sus secretos mejor guardados para tener equipos increíbles. Soy Marco Gantt y te acompañaré en este espacio. Bienvenidos a la sexta temporada. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Amazing People Podcast de Creana. Hoy nos emociona porque vamos a hablar de un tema que jamás hemos tocado en este espacio y es el talento en la era del near-shoring. Según un informe de la consultora McKenzie, el near-shoring ha surgido como una estrategia clave para las empresas en busca de talento calificado a costos más competitivos. Hoy vamos a analizar, junto a una experta en el tema, cómo esta tendencia está transformando el panorama laboral y qué oportunidades y desafíos presenta para profesionales y empleadores. ¿Cuáles son las habilidades más demandadas en este nuevo paradigma? ¿Y cómo pueden las empresas y las personas adaptarse y capitalizar estas oportunidades y mucho más? Y ahora sí, me emociona porque les voy a presentar a quien nos acompaña el día de hoy y es Irene Ramírez, Country People Lead en Sotser, México. Bienvenida. ¿Cómo estás, Irene? Hola, Marc. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy emocionada de estar aquí contigo y con toda la audiencia y feliz de participar y compartir cualquier cosa que pueda servir para cada uno de ustedes. Oye, nosotros también estamos bien contentos de que estás acá con nosotros, no solo porque seguro ya tenéis una gran experiencia en el tema y hay muchas cosas que nos vas a poder compartir, pero siempre para nosotros es importante tener gente, como lo dice nuestro podcast, amazing, ¿no? Pero que a final de cuentas nos ayuda a que la gente se lleve cosas de mucho valor en este espacio. Pero antes de irnos a la plática del día de hoy, tenemos una súper dinámica en la que queremos que también la gente conozca a nuestros invitados. ¿Ok? Entonces para esto tenemos la dinámica de conocerte en un minuto. ¿Por qué en un minuto? Porque te voy a hacer algunas preguntas y la idea es que nos puedas dar la respuesta más concreta que defina esta pregunta como tal. Entonces tú me dices y empezamos. Lista, listísima. Perfecto, Irene. Ahora sí, dime cuál es el hábito que marca la diferencia en tu día a día. Creo que algo que me gusta mucho hacer y que considero un buen hábito sería planear. Siempre antes de apagar mi computadora o antes de irme a dormir, me gusta revisar mi calendario, ver qué es lo que tengo para el día siguiente, revisar mis reuniones si ya estoy preparada, si ya tengo la información que voy a compartir. O sea, planear un poco espacios para mí también, porque me parece importante tener esos espacios para darme un break, para respirar y demás. Entonces creo que planificar mi día, perdón, me ha servido muchísimo para lograr ese sentimiento como de que voy cumpliendo mis milestones y voy avanzando un poquito durante toda la semana. Perfecto, Irene. Oye, a ver, como siguiente pregunta, cuéntame tu filosofía de liderazgo en una sola palabra. Ok, creo que la palabra que define mi filosofía sería ejemplo. Bueno, me parece que va muy de la mano con un tema de compromiso, ¿no? Si tú vas, digamos, por la vida, creo que tus acciones tienen que estar muy conectadas con tus pensamientos, con tus valores y demás. Entonces me parece que es que va mucho más allá el ejemplo que puedas dar que lo que realmente dices. O sea, si no están conectadas estas dos cosas, creo que el impacto y la trascendencia que vas a lograr es realmente muy poca y creo que no vas a llegar a lograr eso que tú quieres e impactar a las demás personas de la forma en que tú quieres, ¿no? Entonces creo que ejemplo es. Estoy muy ego contigo. Y cuéntame, ¿cuál es el libro que ha más recomendado al día de hoy? El libro, creo que es uno que tiene que ver un poquito justo con la pregunta anterior. Es un libro que se llama Why Should Anyone Be Lead by You? Es un libro justo que habla sobre liderazgo, pero no en distintas situaciones como lo hemos visto anteriormente en otros libros. Es un libro que habla sobre cómo ser un líder auténtico, cómo sacar lo mejor de ti. E incluso el libro hace referencia, por ejemplo, a cómo tú vas con tus acciones y con tu autenticidad creando followers. Como literal si fueran en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que a través de esta autenticidad vas generando esa trascendencia de la que hablábamos con las personas no solamente en un ámbito laboral, sino también en el ámbito personal? Y está muy curioso porque este libro me lo recomendaron a mí en otra experiencia, en otra compañía en donde yo estuve elaborando. De líderes que yo aprendía muchísimo justo, no porque estuviera cercana a ellos, sino porque yo los veía en acción, interactuar y todo eso. Y después, cuando yo tuve oportunidad de estar como un poco más cercana a ellos, ellos me recomendaron este libro. Y ahora es un libro que yo estoy recomendando para aquellas personas que tienen la misma inquietud. Pero no porque tengas un puesto, una jerarquía o algo, ¿no? Sino desde el punto de vista de todos podemos ser líderes y todos podemos cambiar y generar un impacto positivo. Me encanta. Y vamos con la siguiente pregunta, Irene, que creo que es una de mis favoritas. Dime con qué persona viva o muerta te gustaría ir a cenar y por qué. Está difícil. Está capciosa. O sea, bueno, creo que me va a ganar mi corazón, mi instinto. Es un familiar muy querido que perdí hace muchos años, más de 20 años. Entonces, la verdad es que el tiempo con el que yo pude convivir con esta persona fue muy poco. Pero lo que pude ver en ella realmente fue un tema de mucho valor para mí. Y es algo que hoy en día, o sea, puedo decir que es como la figura que yo estoy siguiendo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho poder ir con ella porque para mí es como un ejemplo de valentía, como un ejemplo de nobleza, de generosidad, de inteligencia, de fortaleza. Entonces, como que todo eso me llama mucho la atención y me encantaría sentarme y preguntarle, oye, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y qué te motivó? ¿Y por qué, sabes? O sea, como que me explique, ¿no? Porque no llegué a estar en ese punto. Y ahora que somos adultos, pues la verdad es que ves las cosas muy diferentes. Entonces, ahora me causa más, más curiosidad. Fueramente como para que sepas de dónde salió todo eso que admiras hoy en día, ¿no? De esa persona que estuvo en tu vida. Y que quiero seguir. ¿Quién es esa persona? ¿Nos quieres contar? Mi mamá, claro, es mi mamá. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Gracias por compartirlo aquí con nosotros. Por nada. Encantada, encantada de enaltecerla. Totalmente. Y Irene, a ver, cuéntame, regresando un poco al lote del mundo laboral, puede ser también el modo personal, ¿cuál es la herramienta tecnológica que hoy facilita tu día a día? Y de hecho me contaba hace rato que eres una persona muy planificadora. Entonces, cuéntame si se relaciona con eso o no. Sí, sí se relaciona porque, mira, parte personal y profesional, mi calentario, suelo mezclar ambas cosas para tenerlas presentes, ¿no? Obviamente cuando tengo algo personal, pues ya lo llevo más al plano personal, pero sí me gusta tenerlo todo junto para tener como la big picture que decimos, que es justo visualizar tiempos, prepararme. Si me tengo que trasladar a un lugar es planear específicamente un momento en donde es preferible no tener una llamada, porque a veces las llamadas implican que vayas viendo una pantalla, que vayas contestando, que vayas pensando. Entonces, me gusta así como enfocarme bien, bien a aquellas cosas que merecen la atención. Entonces, creo que el calendario es uno sí o sí, ¿no? WhatsApp, todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación. Y, por ejemplo, en el ámbito profesional, creo que Teams, Zoom, todas estas herramientas que nos ayudan a tener conversaciones, que es mucho más ágil para la toma de decisiones. Y últimamente, fíjate que he estado utilizando mucho el chat GPT, que tiene que ver con este tema de la inteligencia artificial. No, también soy canta. Andamos en eso. Y seguramente el 80% de la gente o más de la que va a estar escuchando también utiliza chat GPT. Sí, sí, sí. Entonces, es que, digo, hay que aprovechar la tecnología. Si ya la tenemos aquí, es para eso. Entonces, definitivamente, si nos... Aprovechar y también saberlo usar, creo que es bien importante. Exactamente. Puede pasar mucho el tema de, oye, es tan fácil que lo mando, me lo pasa, y listo. O sea, de hecho, una vez tuvimos esta plática también, como parte del equipo de Encrana, que es, oye, está padrísimo todo lo que te pueden ver y toda la información que te pueden entregar, pero al final de cuentas necesitas de una persona humana para poder sintetizar esa información, para poder trasladar a lo que necesitas, pero creo que como una base y una fuente ha sido una cosa impresionante, ¿no? Sí, 100%. Creo que necesitamos esta habilidad para comunicar, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, las herramientas, la información está ahí, pero el cómo tú la transmitas hace completamente distinto el mensaje, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo venga y te expongo un texto y te diga, ah, sí, la tecnología, ta, 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 que yo te la platique, que yo te haga mis movimientos corporales, que te transmite una emoción y eso. Entonces, creo que ahí está lo interesante y en donde nosotros podemos enriquecerlo mucho más. Totalmente. Oye, para terminar este espacio de Conociendo a Irene Ramírez, cuéntame, por último, ¿cuál es la peor recomendación que tú has escuchado a alguien that? ¿La pudiste haber escuchado o te la han podido dar a ti? Cuéntame. Sí, sí, creo que es un consejo que recibí hace ya muchos años en donde me decían, si quieres hacer algo bien, hazlo sola. Digo, creo que en su momento esta persona que lo dio, pues obviamente le funcionaba, pero a mí, honestamente, me funciona muchísimo más pensar en equipo, trabajar en equipo, hacer las cosas, compartir, pedir opinión, pedir feedback. Entonces, siempre he sido la idea y siempre lo comunico, ¿no? Siempre digo, dos mentes piensan mejor que una y si son más de dos, mucho mejor porque tienes más ideas, más carnita de donde absorber para hacer cualquier cosa que tú estés haciendo mucho más rica y mucho más grande, ¿no? Entonces, no creo que alguna vez lo haya puesto en práctica, al contrario, creo que me fui como hacia el otro extremo y creo que me ha funcionado hasta el momento bastante bien. Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que el tema de… A ver, hay gente que, como dices, le puede funcionar, ¿no? O sea, hazlo solo, trabaja solo y ve como por tu dirección únicamente tú, pero al final de cuentas, algo que dices tú, el tema de dos mentes piensan mejor que una, es que yo también creo que, más allá de que, claro, piensan mejor que una, puedes lograr cosas mucho más grandes también trabajando en equipo, ¿no? Y desde la parte que decías tú, oye, desde tener un feedback que te ayude a mejorar el proyecto o lo que vas a entregar, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que todos tendríamos que tener por lo menos la habilidad de trabajar en equipo en algunos proyectos, ¿no? Igual y no en todos, pero en algunos proyectos. 100%, 100%. Entonces, pues, creo que ese ha sido como no el de los mejores, creo que no lo he aplicado nunca, o sea, si no es en el ámbito laboral, a mi esposo siempre, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, fíjate que en el trabajo pasó esto otro y así. Y entonces él ya me retroalimenta, me dice, oye, ¿sabes qué? No, vete con cuidado. Oye, ¿sabes qué te pasaste? Oye, lo hiciste súper bien y así, ¿no? Entonces, 100%, o sea, me gusta más así compartir porque de todo aprendes, o sea. De todo aprendes. Y sale también, a ver, algo bien importante es que interactuando con otras personas o pidiendo opiniones de otras personas, te salen ideas que pudiste ni siquiera haberla pensado y jamás te hubiera pensado por la mente, ¿no? O sea, creo que también ese intercambio es bien importante. Pero, cerrando este espacio de que ya te conocimos un poquito, Irene, ya la gente que nos escucha sabe quién es la persona que va a estar platicando el día de hoy con nosotros, quiero ir hacia el tema del día de hoy. Y antes de empezar con toda esta plática, quiero que me cuentes en tus palabras o la manera que se la quieras explicar al público, ¿qué es el nearshoring y de dónde sale? Ok, es un tema bien interesante. Qué padre que me invitaron a platicar de esto. Bueno, el nearshoring es una tendencia que hemos estado viendo durante los últimos años, está bastante fuerte. Es una, digamos, estrategia de relocalización de las empresas que buscan trasladar su operación o parte de su operación a ubicaciones o puntos cercanos a su consumidor o cliente final. Esto nace, digamos, de la necesidad de aprovechar todas las ventajas que este tema de relocalización ofrece. Como, por ejemplo, de repente pueden ser incentivos económicos o de repente puede ser un balance en el tema de costos versus talento y demás, ¿no? Entonces, para platicarte así un ejemplo que pueda quedar un poquito más claro, SoftServe, que es la empresa para la cual yo estoy trabajando y colaborando actualmente, pues es una empresa líder en consultoría y desarrollo de tecnologías de información que, pues durante más de 20 años, tuvieron operaciones primordialmente en Europa, en Asia, y estaban dedicados a proporcionar servicios o sea, clientes más o menos como 900 clientes de distintos rubros ya sea como financieros, médicos, de retail, de manufactura y demás, ¿no? Pero como que de repente hicieron un alto en el 2022 y dijeron, no, tenemos que expandirnos. Y esta expansión lleva una, digamos, una estrategia, pues, de globalización y demás. Entonces, fue ahí en el 2022 que empezaron a aperturar nuevas locaciones en Latinoamérica principalmente, siendo México, Colombia y Chile las ubicaciones clave para atender, pues, al negocio que nosotros tenemos, ¿no? Y digo clave porque, pues, bueno, México está a un pasito de Estados Unidos y, pues, Estados Unidos es un líder de economía que además, pues, es nuestro mayor socio comercial. Entonces, este es un ejemplo como muy claro de un tema de near shorting en donde nosotros estamos buscando, pues, obviamente, expandir nuestro negocio, nuestro crecimiento, tener un posicionamiento mucho mayor de marca y, obviamente, pues, crecer, ¿no? Crecer y lo que platicábamos hace ratito, pues, trascender en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en nuestra filosofía y misión de la compañía. Claro, y justo lo decías en el inicio, ¿no? O sea, ha ganado mucha popularidad en los últimos años y también lo dice, por ejemplo, toda la consultora Mackenzie. Entonces, me encantaría ir a que me cuentes un poco. Sabemos que es súper popular, ¿no? Y que lo están utilizando las empresas para encontrar ese talento calificado, para tener también costos competitivos, pero también para poder expandir su operación como lo estás contando tú. Entonces, ahora si hablamos en tema de ventajas y desventajas, ¿cuáles crees tú? ¿Qué observas hoy en día que son estas dos tendencias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ves como ventaja y desventaja el utilizar el near shorting en una empresa hoy en día? Claro. Mira, como ventajas, muchas, ¿no? Primero que nada, el tema de la sincronización. Tienes respuestas mucho más rápidas para con tus clientes. Tienes una proximidad con tus clientes por el tema de la zona geográfica que te permite responder llamadas en horarios laborales similares. Esto obviamente le permite al cliente o a ti como consultor tomar decisiones mucho más rápido, mucho más ágil y demás, ¿no? Entonces, esa creo que es una de las principales. La segunda sería, por ejemplo, el tema de la disminución de las barreras culturales y lingüísticas. ¿Por qué? Porque, pues, somos países vecinos, tenemos culturas más o menos similares, entonces el tema de la cultura no es tan complejo al momento de hacer un tema de consultoría, al entender las necesidades de nuestros clientes y trasladarlas a soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, eso facilita mucho. Y, pues, el tema de, obviamente, del inglés, pues, hace que la comunicación fluya muchísimo más, ¿no? En alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar en una empresa similar, de la misma industria, pero tenían, digamos, otra cultura y demás y de repente te decían, este, estoy de acuerdo contigo, pero te movía la cabeza así y tú decías, sí, está de acuerdo, ¿no? O sea, te movía la cabeza como haciendo no y tú decías, sí lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, como que a ese tipo de eliminación de barreras culturales y lingüísticas esa es la que me refiero, ¿no? Otro punto, otra ventaja, otro punto importante sería un balance entre los costos de la operación y la calidad que nosotros, del talento que nosotros podemos ofrecer y, como comentaba en un inicio, ¿no? El aprovechamiento, mayor aprovechamiento de los incentivos proporcionados por el gobierno que a su vez, pues, obviamente, tiene un impacto muy positivo en el crecimiento de la inversión del país y, este, la generación de empleos, ¿no? Por ahí, tengo entendido que hay, que están contemplados 18.5 millones de dólares este, para este 2024 en temas de inversión aunados a otros planes y programas que ya se tenían en donde el monto de la inversión era más o menos de 74 millones de dólares entonces, pues, es bastante bueno y bastante positivo, ¿no? Si hablamos de desventajas, yo aquí me gustaría decirte no, la palabra desventaja siento es que es como irte un pasito atrás, ¿no? Entonces, a mí me gusta más bien decirle aquí nos gusta el reto entonces, yo te diría más bien de los principales retos yo veo un tema de desarrollo profesional y personal, ¿no? El hecho de que nosotros somos una consultora pues, obviamente, pone al talento humano como uno de los principales activos de la compañía entonces, tú como compañía, tú como empresa tienes la responsabilidad y el compromiso de estarlos, obviamente, empujando a temas de innovación, de crecimiento de aprendizaje y de mantenerlos ya no te digo ni siquiera motivados te hablo de mantenerlos retados que me parece que es una palabra que lleva mucho más significado y mucho más compromiso, ¿no? El reto va desde si le estoy dando a la persona los recursos necesarios para que se prepare y enfrente, digamos, todos los retos a los que se va a enfrentar las solicitudes de nuestros clientes y demás si la persona se siente retada en el lugar, en el proyecto en la tecnología que está utilizando si la persona se siente cómoda con lo que está recibiendo si para él es un salario un pago ya sea económico o afectivo justo, una remuneración justa por lo que está haciendo y demás entonces, es un reto que engloba distintas perspectivas y es algo que a nosotros nos mantiene como muy dinámicos, ¿no? de estar todo el tiempo on top of these teams para mantener este ritmo y este bounding o este, digamos, como engagement con las personas, ¿no? Otro de los puntos otro de los retos que veo sería el acceso al talento especializado de repente hay tecnologías emergentes súper nuevas que no que es como como dicen, ¿no? No necesariamente están en el mercado al que estás funcionando en ese momento también Exactamente entonces de repente te cuesta un poquito más de trabajo encontrar a estas personas y encontrarlas con el nivel que nuestros clientes lo necesitan, ¿no? Nosotros, por ejemplo en Software tenemos distintos programas en donde desarrollamos a las personas que vamos desde un tema de desarrollo de talento junior pero también tenemos programas muy específicos que desarrollan a talento que están en un nivel de intermedio a senior o de senior a una persona que ya se quiere convertir en un líder de una comunidad en un arquitecto o que incluso quiere cambiar un subcarrizo ¿no? Por ejemplo digamos una persona que está en la parte técnica pero ahora se quiere dedicar a la parte de people management y demás entonces tenemos mentorías tenemos temas de shadowing tenemos certificaciones tenemos partnerships con distintas organizaciones que nos ayudan a dar estas herramientas y estos acompañamientos a los asociados para mantenerlos digamos como como interesados y retados y comprometidos al final de cuentas y una pregunta ahorita que me estás hablando de todo este tema de oye apoyar en el crecimiento ¿no? que la gente se pueda estar desarrollando y toda esta parte que al final conlleva que tengan 100% un mejor resultado con la compañía ¿no? y lograr los objetivos que se requieren en este tipo de mercados cuéntame un poco hablando de todo este tema de desarrollo yo creo que más en un tema general porque si nos vamos al tema técnico depende mucho de cada posición también ¿no? pero ¿cuáles son las habilidades que tú crees que hoy en día son mucho o sea son más demandadas en este contexto del near-sharing y cómo crees tú que la gente o las personas o los colaboradores se pueden preparar para realmente satisfacer esas necesidades ¿no? que a veces también entra la empresa en toda esta parte cuéntame un poquito 100% aquí yo dividiría la respuesta en dos partes ¿no? habilidades técnicas y habilidades blandas si hablamos de las habilidades técnicas bueno compartimos hace ratito las personas son el core business para nosotros en un tema de consultoría ¿no? entonces partiendo de esto pues necesitamos estar todo el tiempo en la parte de innovación ¿no? si hablamos de este tema las tecnologías más demandadas que nosotros hemos visto por enumerártelas así de un orden de importancia digamos así o de demanda sería DevOps que es esta combinación entre desarrollo y operaciones para mejorar la productividad y automatizar un proceso de entrega de software como segundo punto tendríamos la parte de Kotlin que es un lenguaje muy moderno que se basa en Java que puede ser utilizado para el desarrollo de aplicaciones nativas y como tercero que hemos visto muchísimo también es el tema de web UI que ya sea dentro de una aplicación o dentro de una página web pues es esa parte con la que el usuario final se relaciona abarcando un tema de diseño visual disposición de elementos y la interactividad perdón ¿no? de que tú le picas un botoncito te lleva otra página y así sucesivamente entonces estas son las habilidades que nosotros hemos visto según estatistas te voy a hacer una preguntita ¿y estas habilidades las has visto que tienen mayor demanda tipo en México en Latinoamérica en general o tú cuéntame un poquito para nosotros en México específicamente sí porque muchos de los proyectos que nosotros traemos están basados en estas tecnologías entonces sí para Latinoamérica hay ciertos proyectos que son similares entonces son digamos son las habilidades técnicas que más que mayor requerimiento y demanda han tenido sí efectivamente y lo que te iba a comentar es según estatista en las competencias tecnológicas más demandadas durante el 2023 creo que coincidimos bastante primero que nada es el tema de desarrollo web segundo sería la parte de DevOps y la tercera es el tema de la inteligencia artificial que pues ya lo platicamos en un principio ¿no? entonces eso es abarcando el tema de las habilidades técnicas pero si hablamos de la parte soft o de las habilidades blandas sí o sí creo que hay que es importante hacer un énfasis en el tema de la consultoría como tal si tú estás trabajando para una empresa consultora tus habilidades de comunicación son básicas o sea necesitas tenerlas necesitas tener una escucha activa necesitas saber trasladar entender y trasladar las necesidades de tu cliente a las soluciones que tú puedes brindar desde la parte técnica obviamente el que tú te sepas comunicar el que sepas transmitir un mensaje tu lenguaje corporal ese tu tono de voz ahora que no estamos face to face con los clientes y demás todo eso importa muchísimo ¿no? la actitud que tú pongas el hecho de que digas no sé este nunca lo ha hecho y demás convierte tu respuesta ¿no? dilo diferente este mira en este tema no soy experto pero déjamelo investigo y regreso contigo el día de mañana lo reviso con el equipo seguramente vamos a tener un experto ¿sabes? como no dejar al cliente en un espacio ambivo para que no desconfíe de que tú tienes la capacidad de poder desarrollarlo ¿no? y obviamente esa capacidad se va a trasladar o se va a transmitir a partir de los resultados que tú estés dando entonces creo que eso es clave clave para quienes están locucionando en esto ¿no? y de hecho y lo dices tú o sea creo que la comunicación ya parte casi casi en cualquier puesto que estés en cualquier área que estés también o sea el que te puedas comunicar no parte únicamente hacia el externo ¿no? también desde la parte interna si no tienes esta habilidad de poder decir lo que necesitas ¿no? de poder tener realmente este contacto con la gente lo dices tú difícilmente también puedes trasladar claro tienes muy buenos resultados afuera pero al final y lo decíamos hace rato ¿no? pues trabajas en equipo ¿no? entonces para poder trabajar en equipo necesitas poder tener esta como capacidad de entender lo que la gente necesita poderte relacionar con la gente y especialmente si no estás como dices tú face to face también ¿no? o sea si hoy en día pongámoslo hipotético ¿no? hay una empresa que decide que necesita estar expandiendo sus operaciones o va a estar entrando a un nuevo mercado también ¿no? si esta empresa decide empezar a incursionar en toda esta parte del nearshoring ¿cuáles serían las recomendaciones o la clave que tú les quisieras dar para garantizar que tengan una buena transición que realmente sea exitoso el resultado pero que también puedan aprovechar al máximo este tipo de estrategias claro primero que nada creo que tienes que tener una estrategia clara y cuando hablo de una estrategia clara me refiero a qué es lo que busco lograr si yo hago este tema de nearshoring si traslado mi operación cuáles son mis objetivos cuáles son las expectativas qué es lo que pienso ganar estoy planeando tener una reducción de costos estoy planeando estar más cercano a un talento especializado solamente es un tema de expandir mi mercado y expandir mi huella y posicionar mi marca o sea qué es lo que quiero qué funciones voy a enviar a este nearshoring o sea en dónde las voy a localizar creo que también es súper importante como punto número dos el seleccionar a un socio adecuado alguien que obviamente pueda darte una proveeduría ciertos servicios que tú a lo largo de tu operación vas a necesitar pero a tus socios comerciales con los que tú también vas a trabajar creo que es súper importante asegurarte que efectivamente tú tienes la capacidad de cubrir esas necesidades que el cliente te va a demandar presentes e incluso futuras o sea tienes que conocer muy bien el negocio de tu cliente tienes que entender hacia dónde va cuál es su misión cuáles son sus planes futuros y demás para tú también ir a la par e irte desarrollando junto con él y también pues obviamente incursionar esas necesidades y hacerlas tuyas ¿no? otro punto que me parece súper importante es la evaluación de tus costos creo que de ahí depende mucho también el éxito del nearshoring los costos de tus socios estratégicos los costos de tus proveedores pero también por ejemplo hablando costos de tu operación ¿no? costos relacionados con temas fiscales costos relacionados con temas laborales legales incluso ¿no? entonces podría parecer bien fácil ¿no? y empiezas a meter todo eso dentro de la pirámide y dices uff igual y no es la mejor decisión por el momento ¿no? sí sí y de repente dices ay yo es que yo no sabía que en México se tenía que pagar profit sharing por ejemplo ¿no? y ok es que esto es de ley y es que esto va conforme al tema laboral y a las regulaciones laborales y demás entonces tienes que informarte mucho de todo eso que al final de cuentas va a formar parte de tus costos operativos ¿no? quizá otro punto sería también el establecimiento de una comunicación efectiva que marque claras tus expectativas con tu cliente ¿no? hasta dónde yo puedo llegar cuáles son los objetivos que vamos a lograr en común y en qué fechas lo tenemos que lograr ¿no? y finalmente creo que un tema de gestionar el cambio de manera interna porque si tus si tus colaboradores no entienden la necesidad y no entienden por qué estás haciendo o por qué estás implementando esta estrategia y no están alineados a lo que tú estás haciendo difícilmente vas a poder lograr el resultado que estás esperando sobre todo si hablamos de que tu core business es una consultoría ¿no? entonces creo que eso sería lo más importante y como último punto diría ser muy paciente muy flexible y sobre todo dinámico porque en el momento en el que tú estás implementando una operación cualquier cosa te puede pasar y por más que tú planees y por más que tú digas y ahora en este mes voy a hacer esto y ahora y así o sea te puede cambiar y tú necesitas estar o sea reaccionar rápido y estar listo para implementar una solución decir ok eso no funcionó pero que otra cosa voy a hacer o cómo lo voy a solucionar entonces a eso me refiero con el dinámico y supongo que principalmente porque a ver ya estás incursionando en el mercado entonces lo que menos quieres es tener una pérdida por haber tratado de incursionar entonces como lo dices tú poder ser dinámico y tener esta flexibilidad de reaccionar el mismo día para saber qué tienes que cambiar mañana para que por lo menos puedas seguir encaminando a los resultados que quieres es súper importante y algo con lo que me quedo que decías ahorita Irene esta parte de recomendaciones clave es el explicar al equipo por qué lo estás haciendo y creo que eso es de verdad yo creo que oro porque al final de cuentas sucede mucho en que hay empresas que toman decisiones para empezar a implementar este tipo de estrategias o irse a otro mercado o abrir operaciones o cualquier cosa pero si no si no está toda la empresa al tanto de este objetivo como le dices tú oye difícilmente vas a tener tus resultados porque no todos están subiendo al barco porque posiblemente ni siquiera lo entienden ¿no? entonces poder dar esta explicación y ser como transparentes creo que al final lo decías oh es lo que te va a dar un resultado exitoso sí de acuerdísimo y no quisiera terminar este espacio ¿no? de verdad muchísimas gracias por habernos compartido todo lo que nos has traído en este episodio de Amazing People Podcast pero antes de cerrar y de irnos te quiero decir que ya formas parte de todos nuestros Amazing People que han sido parte vaya la redundancia de este espacio como tal pero antes de cerrar te tengo una pregunta que mostraré que nos compartas a nosotros y es ¿cuál es el mejor? ¿te acuerdas que hace ratito estábamos platicando de cuál es el peor consejo que le han dado a alguien o que te han dado a ti directamente y me contabas esto de hacerlo sola o sea mejor hacerlo sola en lugar de hacer un equipo pero ahora quiero que me cuentes para cerrar cuál es el mejor consejo que te han dado hoy en día el mejor creo que el tema de intentar siempre y no tener miedo a equivocarme porque hasta de los errores aprendemos entonces la vida siempre te va a poner situaciones complejas siempre te va a poner retos si no los enfrentas si no tomas el toro por los cuernos si no decides ir hacia adelante intentar probar y demás muy difícilmente vas a lograr un aprendizaje entonces creo que en esta vida siempre hay que estar abiertos a seguir aprendiendo y la mejor forma es perdiendo el miedo a equivocarnos y justo lo dices es que de verdad yo creo que a todos nos ha pasado que tienes miedo de hacer algo que nunca has hecho a todo mundo hasta cambiarte de puesto o llevar una nueva área en una empresa o sea como que siempre dices oye igual estoy súper aventado pero aún así tienes como esta espinita de ay no que tal si me sale mal y que ya llegas con estrés a todo este proyecto pero sí me parece súper súper importante y gracias por compartirlo con nosotros Irene y cerrando ahora sí te doy las gracias especialmente por vernos por haber platicado conmigo por haber estado en este espacio porque la gente te escuche y creo que lo más importante es que todo mundo se va a poder llevar cosas de gran valor que nos has compartido por acá y esperamos verte en muchos más espacios de grana también muchísimas gracias Marc de verdad espero haberles transmitido información que realmente les sirva que realmente les ayude si están buscando hacer este tema de nearshoring ciertos tips y demás de verdad estuve muy feliz en este episodio muchísimas gracias por la invitación y pues bueno también espero estar por acá pronto nuevamente totalmente a mí me quedó más claro que el agua así que Irene mil gracias por estar por acá y nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast